Muy bien chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Siege and Rainbow Six Extraction Hoy, vídeo doble para ambos canales, ¿por qué? Porque en fin, voy a deciros cómo conseguir 18 operadores para Rainbow Six Siege Haciendo algo tan sencillo como jugar Rainbow Six Extraction, tal cual, ¿vale? Bueno, para la gente que no lo sepa, tengo un canal de Rainbow Six Extraction Obviamente si estás viendo este vídeo de Rainbow Six Extraction en el canal Pues dirás, Carmelo, estoy aquí, lo sé compañero Pero bueno, para la gente que está en el canal principal que lo sepa, ¿vale? Si te gusta el juego de Rainbow Six Extraction, tengo un canal totalmente exclusivo de este vídeojuego En el que subimos contenido todos los días, de hecho, todos los días mínimo un par de vídeos, ¿vale? Desde guías, información, filtraciones, aunque de momento no hay, todo, ¿vale? Noticias, tengo incluso un server de Discord para que tú puedas jugar con amigos, ¿vale? Para que, bueno, un server de Discord para que tú puedas jugar y encontrar gente para jugar a Rainbow Six Extraction Pero bueno, gente, ¿cómo conseguir 18 operadores para Rainbow Six Siege totalmente gratis? Lo que tienes que hacer, literalmente, es, para conseguir estos 18 operadores de Rainbow Six Siege Es jugar a Rainbow Six Extraction Pero, caramelo, es que yo no tengo el juego tal y cual Vale, a ver, entonces no es gratis, gratis del todo, ¿por qué? Porque tienes que tener, obviamente, Rainbow Six Extraction Ahora bien, ¿cuáles son los, o mejor dicho, las facilidades que tú tienes para poder jugar a Rainbow Six Extraction? Tienes, tanto en la Ubisoft Store lo tienes por 40 dólares para jugar a Rainbow Six Extraction Lo tienes por en Eva a 32 dólares, estaba la última vez O si no, el último es por el Game Pass, ¿vale? Tienes totalmente gratis en el Game Pass Rainbow Six Extraction Vale, simplemente por descargarte el juego Jugar, ya tendrías esta recompensa en la que podrías desbloquear a 18 agentes de Rainbow Six Siege ¿Cuáles serían los 18 agentes que tendrías en el juego para desbloquear? Obviamente serían los mismos que tienes en el juego de Rainbow Six Extraction para jugar Igualmente, vamos a enseñarlo en un momentillo porque, en fin, son muchísimos Y, en fin, son 18 de, creo que son un total de, bueno, a ver, tenemos cerca de 62 operadores A ver, te regalen de primeras 18, está bastante guapo Además operadores que también son de DLC Pero bueno, vamos directamente al juego para que veáis los 18 operadores por si no lo sabéis, ¿vale? Ya estamos aquí en el jueguito y, en fin, estos son los agentes Por cierto, estos son los 18 agentes que tendremos, ¿vale? Por cierto, sí, tengo a Ella en este caso que me la han pegado en un cuanto porrazo Pero, eh, impresionantes skins que tenemos aquí No digáis nada No te quiero escuchar decir nada Que no es suficiente Obviamente, gente, esto es por el tema de la tienda, ¿vale? Quiero decir que casi todas estas skins son de pago como tal Pero bueno, lo dicho, son estos los 18 agentes que tendréis ahora en el juego, ¿vale? Ya dejándonos un poco así de broma tal y cual Estos son algunos, bueno, son algunos Son los 18 agentes que tenemos actualmente en Rainbow Six Extraction Y nada, gente, lo dicho, ¿vale? Es tan fácil como si tienes o tienes la posibilidad de poder jugar a Rainbow Six Extraction Pues que sepas que desde ese link podrás literalmente reclamar esa recompensa Y tendrás 18 de estos agentes Es decir, estos 18 agentes en el juego de Rainbow Six Extraction ¿Vale? Es tan fácil como eso Por cierto, ya sabéis que estamos todos estos días jugando en stream, ¿vale? Jugando en directo a Rainbow Six Extraction Y que estamos repartiendo drops, ¿vale? Es decir, podéis conseguir drops conmigo Además, hoy hay sorteo de case Hoy hay sorteos de cuentas de Rainbow Six Extraction, ¿vale? Para todas las plataformas Tengo una para PC, dos para Xbox y otras dos para Play, ¿vale? Así que nada más, lo dicho Un placer Y en fin, tenemos todo esto por aquí Te digo, las skins son brutales, ¿vale? Son brutales, sinceramente Bueno, el tema del coste es exactamente el mismo que... Qué guay esta, tú El coste de los... De los Ria Credit Qué feo suena, ¿verdad? De créditos Ria, mejor dicho Son exactamente el mismo que los créditos R6, ¿vale? Son... Tienen el mismo valor, ¿vale? Estos son bundles completos como tal Están brutales Pero bueno, no quiero mezclar más cositas por aquí Lo he dicho que siempre que tengo un canal de Rainbow Six Extraction exclusivo, ¿vale? Igual que tengo este de Rainbow Six Extraction Bueno, este si es que lo estáis viendo desde el principal Pero bueno, lo he dicho Un buen likecito para más vídeos como estos Y nos vemos en el siguiente vídeo o directo Mi gente, un placer Nos vemos ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.